Muy bien, ¿ya estás Peter? Estamos en el... déjame decirte No, Peter, no tengo tono aquí De ver, no es este verano No, déjame decirte Peter, no... Ninguna tengo en tono Échale Ah Échale, de todo lo que sea Tu voluntad, Peter Respetable público Lucharán dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina El Santo y el Cabernario En esta otra Blue Demon Y el Boredom Ay, güey Hasta parece que no estoy malo De la columna, chica La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rugos De dolor de la prisión La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rugos De dolor de la prisión El Santo y el Cabernario Los deporte y el bolsón El Santo y el Cabernario Los deporte y el bolsón Y la gente comenzaba a rezar La gente llena de giras Sin cesar Métale el agüito Métale la dejo Cita quebrador Cita de cantado Cita de los ojos Cita de los pelos Sácalo de rey Métale el agüito Métale el agüito Cita quebrador Cita de cantado Cita de cantado Cita de los ojos Cita de los pelos Sácalo de rey Nos van a batallar La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rugos Ídolos de la prisión La gente estaba De voz en voz De la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rugos Ídolos de la prisión El Santo y el Cabernario Los deporte y el bolsón El Santo y el Cabernario Los deporte y el bolsón Y la gente comenzaba a gritar La lucha, la lucha Y en la gente Otra vez se te va a gritar O sea, que te vayas Y la gente comenzaba a gritar La lucha, la lucha No, 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 no Y la gente comenzaba a gritar La lucha Métale el agüito Métale el agüito Cita de los pelos Cita de los pelos Quitan el candado Cita de los ojos Cala de los pelos Sácalo del rey Métale el agüito Métale el adentro Métale el quebrador A la gente Pica o buntón Quitan el candado Cita de los ojos Cala de los pelos Sácalo del rey ¿Quieren que sigamos guapachosos o quieren algo más romántico? No, guapachosos. Guapachosos. Voy a poner aquí guapachosos. A ver, quítalo. Bueno, ya cantamos el año viejo. A ver, pítele, bóngolo, guiñac, guiñac. Bóngolo, guiñac, guiñac. Brasito nada más. Te estás comiendo el chocolate, ya te vi. ¿Por qué no te vieron así? No me vieron. ¿Por qué tocaron? Yo creo que sí. No me vieron así. All tend timidez. No te vieron así. Ok. program minutes Time and live Bring back они y ya te vieron 3, m o 3, 2, 3… Andáis porque la madre dice Bomboro, quina, quina Bomboro, bomboro, quina, quina Bomboro, bomboro, quina, quina Quina, quina, quina Bomboro Vengo con ti, un amor Quinta Vamos a hacer otro quinta programa No, es que es 2024 Muy podido esto usar, Piterio. A ver, Piterio. El pampara. A ver, Piterio. A ver si de esta cita sale bien, Piterio. Bonito y sabroso, Piterio. El hilo de los rayados. Está el sol y guajira, ya está más fácil. El sol y guajira. La voz, así, ahorita. Pero qué bonito y sabroso. La voz, así, ahorita. La voz, así, ahorita. La voz, así, ahorita. Pero qué bonito y sabroso. Baila del mando, la cantina. Esta cintura y más ojo. La voz, así, ahorita. 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 Ya, ya, ya con eso, con eso estoy. Empezamos 10 de 24. Sí. A ver, si es, Piterio. Este es el nuevo ritmo del 24. Piter, el do, ritmo jorongo. ¿Jorongo? Esta, esta porque, esta tiene mucho contenido político. Es lo que está pasando ahorita en todos los partidos. A ver, puede, venga. A ver, se llama burundaño. ¿Te acuerdas de esta? 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 ¿Cuál es el año? Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! 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 El George ¿Cuál fue? El diputado llegó, doctor A la pista Bailando, bailando ¿Quién es que está bailando ahí? ¿Quién es que está bailando ahí? ¿Qué es el caño, diputébol? ¿Qué es el caño? Es que qué bueno que ha salido ese teclado Se lo sabe de todas las cosas Sí Cuando goceaba en el fondo de los cantes Me enamoré de una bellísima sirena Fuera de más impasar y pedir la paz Y nos casamos en la talla de canetas Hasta romántico en de veces Sin ninguna soledad Pero de grita de los tres Es enfermo de gravedad Subimos su sirenito Justo al año de casado Con la cara de alquilito Pero cola de pescado Subimos su sirenito Justo al año de casado Con la cara de alquilito Pero cola de pescado Una mañana Y se le da cuenta Y cuenta toda la verdad No hay ya que no no puede ser No hay ya que no se Sirenito Yo no tengo sirenito Y cuenta toda la verdad Tuvimos su sirenito Justo al año de casado Con la cara de alquilito ¡El pescado de la cola! ¡En la, Biner! ¡En la! ¡Ya, Rop! ¡Chao, chao, chao! ¡Se oye el rumore de un peligro! ¡Se oye el rumore de un peligro! ¡Qué dice así! y traigo la ruta para que estornola y también traigo el pata para que se relaja. Eres machote para los frotes de México, para el que no ve y con esta hierba se canta en plena y se los traigo hierbas a la garganta. Traigo el pata para que estornola y también traigo el pata para la gente flaca, uña de gato para los frotes de México, para el que no ve y con esta hierba se canta en plena y se los traigo hierbas a la garganta. Traigo hierbas a la garganta, uña de gato para hinchazón, traigo el pata para los frotes de México, para su destino y traigo la ruta para que estornola y también traigo el pata para la gente flaca, y traigo el pata para los frotes de México, para el que no ve y con esta hierba se canta a usted. Y con esta hierba se canta a usted, y con esta hierba se canta a usted. ¡Bien! 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 ¡Hasta que la gente deje pa' lo dir! ¡Hasta que la gente aclarir la gente que hayan le metas! Eso, chico. Ok, ahí se va, Peter. Vamos a curar. Calétalo, calétalo. Y luego la mesa del rincón, ¿no? Ay, güey. Yo creo que luego la mesa del rincón. Está bueno esto, don Luis. Está sabroso esto. ¿Es el azúcar, hermano? No creo. ¿Es el azúcar, hermano? Compañeros de internet que nos están viendo ahí en vivo, ¿sí? Nos mandamos saludos. Estamos aquí en la prueba haciendo el vendejo. Estamos despidiendo. Ya nos despedimos. Dando bienvenida al 24. Estamos dando la bienvenida al 24, sí. ¡Échale, Peter! Chicas, nos ponen aquí en vivo, ¿eh, chico? Pues vamos, vamos, vámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Muchacha, si tú no puedes con esta bújula de alma Pa' que te ayude a cagarrar, pa' que te ayude a cagarrar más a menos Muchacha, si tú no puedes con esta bújula de alma Pa' que te ayude a cagarrar, pa' que te ayude a cagarrar más a menos Y es que no puedo con ella Pa' que te ayude a cagarrar, pa' que te ayude a cagarrar más a menos Muchacha, si tú no puedes con esta bújula de alma Muchacha, si tú no puedes con esta bújula de alma Pa' que te ayude a cagarrar, pa' que te ayude a cagarrar más a menos Desde que se hizo China, yo dije, no, este no lo robó de mi madre. Imagínate, nomás. No descubras, hombre. No descubras, caramba. Ahora nomás reparte lana. No hay un barco allá. Aquí, esta está limpia, nomás. Viene una limpia. ¿Quieres una limpia? Aquí. La mesa del rincón. Tanto que me hiciste mal. Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, me lleven la botella. Que me lleven tan solo ahí con tu dolor, no quiero que me diga que he llorado a ella. Ahí en la mesa del rincón, ahí en la mesa del rincón. Por favor, me lleven tan solo ahí con tu dolor, me lleven tan solo ahí con tu dolor. Y ya en la mesa del rincón, les pido por favor, me lleven tan solo ahí con tu dolor. ¡Me lleve la botella! Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Mejor quisiera que le cuenten que nosotros, que me ha hecho un gran favor, es tu adiós. Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero. Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debes ni saberlo. En los amores hay derrotas, por eso entre las costas me vine a refugiar, y en la mesa del rincón me llevan la botella, que no me vean llorar. ¡Pinche vieja! En la mesa del rincón, yo voy a recordar que nunca me lloramos. Por el contrario me volví Y aquellas que una vez Tu amor me ha regalado La tuya es de tu río Otra señora que es en la boca Cuando dejo a Dios De la que nunca imaginé Llegaré a enamorarte La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarse En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me guíe a refugiar Y a la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Gracias, Peter Una más, Peter Enséñame a olvidar, Peter En la Scam Walls 160 Es carísima Es la Scam S-S-A Scam W-A-L-S-A Walls Walls 160 De las últimas De las últimas que nos hemos encontrado Por ahí en ese tesoro Que es Youtube No, la televisión No, es de más O sea, es que ando más la garganta De las últimas que nos hemos encontrado No, es de más De las últimas que nos hemos encontrado Y no, es de más De las últimas que nos hemos encontrado Es de más Porque te la prendo Es la compra Y la canta Está allá En los Ya, bueno Y se pasa Está de más Para nosotros Porque no la conocimos Tampoco Ya la conocimos Enseñame a olvidar De Ramiro Cavazos De los Ramiro Cavazos De los dones La Scam Walls El cercado ¿Dónde es? De Ramones Los Ramones Sí, Ramiro Cavazos De Ramones Scam Scam Walls ¿Sí? Es todo ¿Qué manera Dejarme a dormir Cuando más Necesito Tu ayuda Y se van Con engre Me consigo Ya que estoy Me diste amargura Que hace tiempo No hubieras sabido No, no, no Esta triste locura Y a mí tú Me enseñaste a creerte Con amor y pasión Te desea Antes de irte Para siempre No me enseñaste Cómo se alegría Cuando ya no me duela Perderse De remores Y de Dios Te bendiga Si se llegan heridos Por acaso No te olvides Que cuentas Conmigo Hallar Con refugio En mis brazos No estaré No estaré en este mismo camino Es todo Es todo Para mí Para mí Para mí es un castigo Para mí es un castigo Y con él Yo no sé Lo que pago Me porté Muy derecho Conmigo Y acabaste Y acabaste Mandándome A alegriar Si te llega A reír Los fracasos No te olvides Que cuentas Contigo Hallarás Con refugio En mis brazos No estaré En este mismo camino Con refugio No estaré Flaco No se estaba En prenda del alma En prenda del alma Ay Con permiso Para que se Es de 500 bolas Es muy cara Es muy cara Es muy cara Es de abajo Es de mero abajo Claro Es de cara Pero ahí está la gente De ministra No pues sí Con razón Yo no me voy a hacer Mis besos Vale Gracias Que no esté flaco Me quiero decir En la original No olviden de mi vida Perdón Si es que te falta Si es que te falta Perdón Cariñito Cariñito amado Ángel adorado Ángel adorado Quiero tu perdón Quiero tu perdón Amar Habrá quien se pare Amor ¿Por qué el amor es mío? ¿Por qué? Y adorarte así, y adorarte así, madre la pundido, y de tu verdad, y de tu verdad. Y tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, Es el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión Es que no me saco ya con un poco de amor, con un poco de amor Es todo lo que brilla, es todo lo que brilla mi pobre corazón Es el anhelo de los flores, viejos y nerviosos jugando Si, no es que te quiero, con un poco de corazón Es el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión Es que no me saco ya con un poco de amor, con un poco de amor Es todo lo que brilla, es todo lo que brilla mi pobre corazón Aplausos, parados de pie ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos vamos chupando tranquilos Te quieres sentar acá Te quieres sentar aquí Te quieres sentar aquí No, lo que quiero es cortar esta grabación Porque ya siento milagra y empezar otra Esta es la final